que, bueno, continúe en la jornada de hoy y se va a extender hasta mañana. Sí, efectivamente, José, es una medida que han convocado las dos CONADOS, CONADO y CONADO Histórica, aquí en San Juana, DICUS y SIDUNS. Hemos confluido en estos dos días, son 48 horas de paro total, hoy y mañana. En el caso nuestro es de SIDUNS, en el marco del Frente de Asociaciones de Base de CONADO, que viene impulsando este paro también en todo el país. Y que, por lo que hemos podido relevar hoy, en horas del mediodía, ha sido como primera jornada muy importante el nivel de adhesión. Llega alrededor del 80%. Consideramos, obviamente, en promedio, ¿no? En cada unidad de trabajo quizás se verifica de una manera diferente. Pero ha sido muy importante contemplando, sobre todo, que el mes de junio es un mes con muchos feriados y un mes de cierre de notas trimestrales, cuatrimestrales, en colegios y facultades. Y esto hacía pensar que también iba a ser difícil la decisión, más allá de la voluntad del sector, que está muy clara, de reclamo por una recomposición salarial acorde a la inflación, que está muy lejos de alcanzarse por varias razones. La primera es que llevamos en seis meses entre 40 y 50 puntos de atraso. Y que, por otra parte, no hay concordancia filosófica, diría yo, y política con el Gobierno Nacional. Porque el Gobierno Nacional de mi ley viene a la paritaria docente y no docente universitaria a vaciarla de contenido, a vaciarla de discusión. No hay diálogos, no hay propuestas de números. Directamente se impone unilateralmente desde el Gobierno Nacional un determinado aumento, que por lo general va debajo de la inflación. Y esto es lo que, de manera agregada, mes a mes se va acumulando una pérdida de ya casi el 50% de poder adquisitivo. La verdad que es una situación muy preocupante, por eso el nivel de adhesión es tan alto. Y no solamente acá en San Juan, sino en el resto del país. Bien. Esteban, vos decías que no hay ofrecimiento, solamente una imposición. ¿Cuánto es lo que se les ha entregado, o se les ha dicho que se les va a dar por parte de Nación? ¿Y cuánto es lo que reclaman los Grammys, en realidad? Bueno, este mes fue el 9% que más o menos empardó la inflación. El INDEC la midió en 8.8. Es el primer mes que podríamos decir que se empata la inflación. Pero en los meses previos venimos perdiendo muchísimo. Además de este 9%, que en mayo ya se cobró acá en San Juan, cobramos en el último día del mes, en nuestra universidad. En los meses previos se venía perdiendo en el orden del 40-50%. Así que lo que se está discutiendo es... No discutiendo. Se está pensando como una propuesta viable es empardar el sueldo universitario al resto de los estatales, que ha quedado muy atrasado, muy por debajo incluso de los trabajadores del Estado Nacional. Empardarlo en algunas cuotas en lo que va del año para ir recuperando. Hay que recordar también, José, que hemos tenido una pérdida de 30 puntos del salario docente en la época de Macri y 7 puntos con el gobierno de Alberto. Así que venimos de un atraso salarial y una pérdida de la dignidad del trabajo docente expresada en el salario de ya muchos años. Y eso es también motivo de mucha preocupación y cansancio, ¿no? Porque pasan los años, pasan los gobiernos y las y los docentes universitarios y preuniversitarios de las universidades nacionales vamos viendo cómo se deteriora el salario año a año con pérdidas salariales que después es muy difícil remontar, ¿no? Claro, sí. Esteban, tenemos entendido que el gobierno nacional les había ofrecido a las universidades el 270% de aumento para el funcionamiento de universidades nacionales, lo mismo que les había ofrecido en un primer momento a la UBA. Esto fue sobre fines del mes pasado. ¿Cómo les impacta eso a ustedes? Ese 270%, primero hay que ver si llegó a San Juan, ¿no? Porque entre el anuncio y después la resolución, la letra chica de la resolución, lo asignado y lo devengado, etcétera, hay una serie de resortes administrativos que hacen que las decisiones no sean inmediatas. Eso como primera medida. En segundo lugar, estamos hablando del 270% de un presupuesto congelado a fines del año 2022, octubre del 2022, que fue el último que se aprobó en el presupuesto nacional con el gobierno anterior. Y todo eso, además, sobre a lo sumo, como máximo en algunas universidades, el 10%. Es decir, que cuando discutimos salarios docentes y no docentes, estamos hablando de ese 90% del presupuesto que no entra en ese 270%, que es solamente para gasto de funcionamiento, para pagar las tarifas, etcétera. Para que ustedes tengan una idea, la Universidad Nacional de San Juan pasó de un mes al otro a pagar de 8 millones de tarifa de luz a pagar 50 y tantos, casi 60. Este fue el incremento que tuvo el tarifazo a nivel de la luz y el impacto que tuvo concretamente en números en la Universidad Nacional de San Juan, cuando todavía se estaba discutiendo ese aumento, que no había ni siquiera un horizonte de lograrlo, y por eso la marcha del 23 de abril fue tan importante en todo el país, también en San Juan, rompió todos los récords, fue una marcha inédita, histórica, porque realmente se estaba a las puertas de tener que cerrar la universidad, literalmente. O sea que en virtud de lo que usted nos dice, seguramente el conflicto va a seguir, porque, bueno, esto, si estamos hablando del último aumento a fines del 2022, Kiros, estamos diciendo que con el desfasaje que han tenido los sueldos todo este año y el año anterior, seguramente les va a alcanzar realmente muy poco. Según el Gobierno Nacional, solo resta definir el presupuesto 2025. Bueno, hay que ver de qué manera van a estudiar este tema las universidades, ¿no? Está desfasado el presupuesto para financiamiento y están muy deteriorados los salarios docentes y no docentes de la universidad. Así que el conflicto está abierto, está muy lejos de superarse. Además, tenemos recortado el FONID, que ahora se está discutiendo en el Congreso si se repone o no. Se congeló los fondos compensadores docentes de los otros niveles educativos. El ítem paritario de fondos de capacitación, que nos ha permitido acá en San Juan a lo largo de muchos años sostener la formación docente gratuita a partir de fondos paritarios, se ha eliminado de la discusión. Hoy solamente se habla de aumento salarial, ni siquiera eso se puede discutir. Así que la verdad que la paritaria nacional la ha convertido en una cascara vacía. Esperamos que a través de la lucha se pueda recomponer esa situación y recuperar el vigor de la paritaria como un instrumento democrático para alcanzar la dignidad en el trabajo docente a nivel salarial y condiciones de trabajo y también poder apuntalar a la educación superior como un derecho. Estamos hablando de presupuesto nomás, no hablamos de investigación, de ciencia, eso que ha quedado hace mucho fuera del debate, me imagino. Está muy bien la pregunta porque justamente lo que se ha resentido mucho en estos meses, en este primer cuatrimestre, es la actividad de investigación, la actividad de extensión, las actividades de cátedra que implican salidas al campo y que funcionaban en base a partidas presupuestarias diferenciadas, todos los programas educativos, los programas para sostener becas y comedores, todo eso se ha resentido y no se ha podido restituir porque hay una decisión política del gobierno nacional de ir mermando la oferta pública para ir o bien arancelándola o favoreciendo a los privados. Eso para nosotros es muy claro, el proceso o el intento al menos de generar un proceso de mercantilización de la universidad, un nuevo nicho de mercado, como entiende este gobierno que es la sociedad, un gran mercado donde todo se vende y se compra, y entonces lo que está en peligro es la educación pública. Es una lucha que va a persistir mientras mi ley gobierne, eso lo tenemos muy claro. Esteban, para cerrar la nota, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen de la adhesión al paro mañana? Esperamos que continúe la importante adhesión como ha sido en el día de hoy. Entendemos que el paro es una herramienta fundamental de la lucha y para lograr mover la discusión paritaria, esa es la expectativa que tenemos, que pueda recomponerse lo que se ha perdido en estos meses, que ha sido inédito en la historia, se ha perdido mucho más en seis meses que en muchos años, además de las pérdidas que veníamos teniendo. Así que esperamos que de esta manera organizadamente y de manera legítima a través de los sindicatos podamos hacerle llegar al gobierno nacional nuestro profundo malestar, nuestro repudio a estas políticas de ajuste y la necesidad de que el gobierno nacional sea a cargo de su responsabilidad y obligación que es sostener los derechos ciudadanos, entre ellos la educación pública. ¿Cómo va a continuar la medida mañana, Esteban? Mañana sigue un paro total y luego evaluaremos en comisión directiva y en futuras asambleas la marcha de las negociaciones nacionales y eventualmente una profundización del plan de lucha en caso de que no arribemos a los objetivos. Exacto, bien, perfecto. Muy bien, Esteban, le agradecemos entonces por la comunicación y bueno, estaremos atentos justamente a cómo continúa estas paritarias a nivel nacional por parte de los sindicatos docentes. Muchas gracias, Esteban. Al contrario, agradecidos nosotros y nosotras por este...